Con la única meta de subirse al pódium en sus primeros Juegos Olímpicos, el clavadista caliciense Rodrigo Diego López continuó con sus entrenamientos y del trabajo que han estado realizando el deportista señaló. Estamos haciendo que cada día cuente en nuestra preparación, estamos entrenando muy fuerte con la mentalidad a tope y bueno, la actitud más que nada, tenemos muchas ganas, muy motivados con todo ya, en nuestro equipo hay con experiencia y nosotros somos sangre nueva, tanto es el caso de Melanie como el mío y bueno, creo que es un equipo muy completo el que vamos a llevar a Río de Janeiro y muy contento con todo el trabajo que se está haciendo. Bien, ha estado muy cansado, estamos entrenando 9 horas diarias, de 9 a 9 horas y media, pero bueno, es un gusto poder llegar a cumplir un sueño que es ir a los Juegos Olímpicos y nos estamos preparando a tope para tener un buen resultado, no voy nada más de paseo ni nada, yo voy por meta y quiero estar entre los mejores del mundo. El representante del estado tendrá una competencia previa a los Juegos Olímpicos junto con Melanie Hernández, también de Jalisco hablamos del Grand Prix de la especialidad que se llevará a cabo en Balsano Italia del 15 al 17 del presente mes.